Estamos de regreso amigos y rápidamente les traemos una nota del quinto congreso de emprendedores amazónicos 2024 que se realizó en el distrito de Cacatachi el 5 y 6 de junio. En esa oportunidad se tuvo las palabras de la ministra de vivienda, construcción y saneamiento quien manifestó que la región San Martín tiene 28 proyectos de agua y saneamiento que han quedado en stand-by. Veamos la nota. Región tiene 28 proyectos de agua y saneamiento, informó ministra de vivienda. La ministra de vivienda, construcción y saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, llegó a la ciudad de Tarapoto para el quinto congreso de emprendedores amazónicos confirmando la existencia de 28 proyectos de vivienda y saneamiento en la región San Martín. La ministra se refirió al caso negativo que tuvo el proyecto de vivienda en San Martín por el tema de Sada Goray que se está subsanando. La brecha en agua y saneamiento en la región amazónica es preocupante, alarmante y nos debería interpelar a todos los peruanos. Hablamos de más de un millón y medio de hermanos de la Amazonía que no tienen un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales y más de 600 mil personas no tienen acceso al agua potable segura. Estamos hablando de cifras de verdad que nos sobrecogen y es por eso que desde el Ministerio de Vivienda estamos abocados a trabajar por la Amazonía. No solamente lo estamos haciendo en coordinación con los gobiernos regionales, provinciales e institucionales, sino también a través y con el Congreso a través del Parlamás. Como ustedes saben son varios congresistas amazónicos con los que estamos trabajando para salir adelante con un programa de cierre de brechas especializado para la Amazonía. Así que hemos podido dar cuenta de las obras que estamos haciendo. Si me permiten unos minutitos se los leo. En Amazonía tenemos 37 proyectos en ejecución, 32 de agua potable y saneamiento, así como 5 de mejoramiento urbano, a favor de 31.500 personas. De estos 37 proyectos, 36 estarán listos este año. En Huánuco son 17 obras, en Loreto hay 19 obras, en San Martín 28 proyectos, en Ucayali 12 obras también, sin contar obviamente también otras que tenemos en Madre de Dios. Así que el compromiso de esta gestión es trabajar para el cierre de brechas de la Amazonía. Como ustedes saben, las Naciones Unidas ya han determinado que el 50% de la anemia en el Perú radica en no tomar agua potable y no tener un correcto sistema de tratamiento de excretas. Entonces es nuestra prioridad, junto con el Ministerio de Salud y con el MIDIS, trabajar de manera conjunta para enfocarnos en aquellas poblaciones vulnerables, pobres y pobres extremos que además sufren de anemia. Así que estamos concentrados en ello y así trabajaremos hasta que culmine el gobierno. Ministra, ¿para San Martín un proyecto de vivienda existe para San Martín? Tenemos varios proyectos. Ha habido un caso muy negativo con el tema de Fondo Mi Vivienda y Sara Goday, que ya estamos en proceso de resolución. Y una de las acciones que hemos tomado es diferenciar los bonos por regiones. Antes los bonos que ofrecía Fondo Mi Vivienda eran bonos flat, es decir, para todas las regiones era igual. Y eso hacía que regiones como San Martín, Madre de Dios, Puno, no pudiesen levantar su demanda de vivienda social. Entonces al haber hecho una diferenciación de los bonos, es decir, un mayor subsidio sobre todo para las regiones de la selva, estamos viendo que está empezando a prender la demanda de vivienda social. Y por lo tanto, los proyectos inmobiliarios que ahora, con los cambios normativos, van a tener una mejor y una mayor vigilancia y fiscalización para que no se cometan los abusos que se cometan los pasados. Ahí escuchamos a la ministra de construcción, de vivienda, construcción y saneamiento, quien reafirma que la región San Martín tiene 28 proyectos que han quedado en el zambay. Esto se realizó en la sección 7, donde se tuvo los expositores.